¿Listo? Ok, listo, ¿cuál persona es el que más usa? ¿Las? Las y eventualmente Ruto Rufus Tiene a todos, entra a las, el primero, veamos el primero Déme ver la lista de colección, primero que todo, voy a dar colección de personajes Ah, creo que era, ¿dónde? Puede presionar barra espaciadora y eso le da el menú Quiero collection O sea, las de clase ayudan mucho cuando uno está haciendo cosas rápido Se acuerda Comenzó con lo bueno, porque las da buenos bonos Voy a ver el bonus de Ronan, empieza subiendo Ronan Sí, ahorita estoy jugando con Ronan Rufus, como digo, Rufus y las es lo que más he jugado Asim también está al 60 creo Si mal no recuerdo Porque es que el bonus de Ronan no me convence como tal ¿Se lo está hablando porque le gusta o por subir cosas? Ah, porque me gusta Entonces es que, primero No, sí, es lo ideal Es lo ideal, es lo ideal Trato de dedicarle un poco de tiempo a los que votan crítica de Attack Chance La verdad es que llegue todavía por lo menos Trato de llevarlos a segundo job que ayuda bastante En Polair Otro que el Ryan que le va a atacar Y segundo job, el segundo job está en tercer job Tal vez ese job todavía no es complicado El problema ya es el cuarto, el cuarto requiere mucho Y todavía le falta el segundo job El segundo job es 5 minutos, 20 minutos Y le ayuda a subir al as Ese 1% ayuda, se siente ¿Cómo, cómo, cómo? No te entendí O sea, el... Laer Laer segundo job Entonces Laer segundo job te vuelve a dar otro 1% más de crítica al Attack Chance Y ataque Ah Entonces, claro Y entonces, claro Ese comienza a sentirse Entonces, claro Un personaje más Segundo job Que vota crítica al Attack Chance Comienza a subir ya no es 12, sino 13% el que da Y así Entonces Pues Como base A todos A todos Sí Todos Todos, todos tienen ese bonus Especial Atada, Atada, entonces Por ejemplo Ese también, segundo job Llevar el segundo job lo más de prioridad Eh, eh Mari creo que también tiene el bonus No, ese no No, ese no Ley Entonces es la isla que tiene el bonus Sé que una de las chicas también tiene el bonus Al último Entonces, claro Llevar el segundo job Ya te sube el personaje Automáticamente te sube a Ryan un poco más Un 5% más y un 1% más de crítica al Attack Chance Y eso da El Back Attack pues no los intenta Pero Hacen más daño Entonces nos da prioridad a los que Prioridad no, me refiero a prioridad lenta O sea Lo juegas de vez en cuando Para tratar de sacar el segundo job de esos Y ya los puedes dejar ahí para después Lo que él lo tiene Ah, lo llevas al segundo Al segunda clase nomás Al segunda clase Sí, los puedes dejar así como Por Esa es la manera usada de jugar Listo, ver, esto está bien O sea No sé, me encajaba mucho, ¿no? Sí, o sea Segunda clase Y los dejas y pasas a otro Segunda clase Los dejas y pasas a otro O sea, sería la mejor manera Listo, ya vimos el El esto Ya le falta harto por subir por ahí Pero Pero bien Ahora sí es Los stats del personaje Esto es lo que Tiene muy bajo crítica al attack damage Tiene muy buen crítica al attack damage Pero el crítica al attack damage Está horriblemente bajo Déjenme ver el En la capa La capa Es de Sí Y los Y los zapatos Todo lo que tengo ahorita Es solamente lo que puede recolectar Juan O sea, como que no he farmeado Así No, no, no No, no, no farmea Pero esa es la ventaja de si otro personaje Entonces, por ejemplo Cuando está subiendo a Rufus Hace los dungeon solo Yo lo hacía solo Dispuestamente cambio No lo he verificado Y va obteniendo Piencias para otros personajes Y si son épicas Con un critical chance Ya supera las que tiene ahí, por ejemplo Sí, es cuando Solo guardo esas piezas O sea Entonces Más que nada Que tengan Como dijiste en uno de tus videos Que tengan crítica al attack attack O damage Sí, pero O sea Si es épico Es mejor porque Le vas a colocar dos cartas Y colocarle las cartas ayuda Cartas Estaba pensando por el momento no colocar O sea Como que quería llegar a ¿Cuánto? Es lo máximo que podía llegar Sin cartas Sin Eh No sé Para crear Esas piezas amarillas ¿No? Que son épicas Sí, pero O sea Una épica O sea Épica no puede No necesariamente Es mejor una azul Por ejemplo Si Si esa capa fuera Con los dos critical Así tuvieras una Amarilla Es mejor la azul Pero Pero en este caso Necesitas pasarlas A reliquia O sea Mi consejo Si está difícil de subir el total attack Como está ahorita Eh Me ven el casco El casco Es lo último De una ernazis Por ejemplo ese Ese no lo necesitas O sea Así te saliera un épico Va a ser difícil que lo superes Pero por ejemplo La capa Si es fácilmente superarlo con cualquier cosa Así de una La primera azul Entonces mi recomendación es que haga Giro de un giro Y conviertas Una capa de Del Phantom Phoenix en reliquia O en Lo hacen los dos pasos ¿No? Primero lo pasas a épico Amarillo Si te sale con los dos críticas Automáticamente te plantas ahí Te quedas Y pasas a otra pieza Con esta capa que tengo del Phantom Phoenix Si Tengo crítica del Attack Chance Puedo subirla ahorita creo No pero no O sea Subirla es Hacer el Usar los Hero Coins Y la pasas a reliquia O sea hazlo por paso Entonces va A Hero Shop Lo haces una vez Y miras En Upgrade Upgrade No compras Upgrade Siempre haces Upgrade Y pasa todos los Hero Coins A ese personaje Seleccionas Y eso te resetea los stats Obligatoriamente O sea como que me lo vuelve a dar la ruleta en los stats La ruleta exactamente Entonces no importa si los stats que tengan no los vas a mantener No importa ya Entonces le haces Upgrade Ah Y miras Listo Y ahora que estas tiene Ay no Pero todavía tienes la otra oportunidad porque tienes que subirlo hasta reliquia Entonces si en reliquia te sale por ejemplo con crítica al Attack Chance o crítica al Attack Damage Ya es mejor que la que tienes Y ya subes Si Si Eh Listo La vuelvo a subir no No lo puede No tiene tantos Hero Coins Por eso quise intafarme a Hero Coins No es que tengo Como se llama Otros Hero Los Hero Coins te pueden pasar pero no Si si claro Ah si los tienes pásalos de una vez y miramos Que sale Tengo rufos con algunos Yo usualmente los guardo todos en el inventario para eso También tengo estos mapitos que también yo Están me los guardo así no mano Dígale máximo y de gusto Para no hacerlo uno por uno Listo A ver A ver 152 Eso Están etc Y por esas están arriba Ya los paso A ver A ver Ya tiene lo suficiente para un Vercas El problema es que no está haciendo Vercas Pero todavía está bajito para hacer Vercas Si Vercas no me sale para nada solo Así que tengo que esperar gente o Si pero Es más fácil cuando uno está en 120 Pero Pero deben tratar de esforzarse que salga un Vercas Va a tratar de revivir mi build Con personal de Youtube o algo así para Para eso Cualquier cosa hasta le meto dinero para Recomendarlo allá A ver si de pronto Porque ayuda Me han invitado a build Pero Digo No porque Yo dibujo absolutamente todos los días este juego Así que Para que no O que me van a llamar y No Si Estoy en otro lado No Los build para eso sino para Para cuando el mundo está jugando Pero entre más gente vaya no hay problema Listo A su great A ver Vamos que sale algo bueno Que sale algo bueno Perfecto Bueno Perfecto Aguanta Que me refiero Mire ya el equipo Mire la capa Te da menos 348 de total attack Pierdes 348 me parece a mi 248 Por eso Menos 248 El otro le puedes colocar una carta Le colocas una carta Le coloca la misma carta a este Y pierde Y pierde menos 248 Pero cuando le colocas a este la segunda Ya se llevó el otro Ya Ya está Ya está out Entonces le colocas a ese equipo Las dos tras dos cartas Y ya te supera al A la capa que tienes Esa es la ventaja de las cartas A ver si necesito para saber que cartas colocarle No lo resete Nunca lo resete Eh Pero Para las cartas que colocarle Si necesito ver todos los stats Entonces vaya a runas Y miramos como stats Así requiere uno mirar DMP recovery Y está bajito Tu le pondría dos DMP recovery Y una special attack Por ahora Aunque puedas colocarle todo en special attack Y todavía funciona Pero Depende del job que utilizas Que job utilizas Como O sea El trabajo Yo Ah El Usa la cuarta clase Y la primera La cuarta clase Entonces voy a criticar attacks Pero El MP recovery Puede quedarse en 40 Más o menos No puedes colocarle La Todo en especial attack A esa capa Todo ¿Vuelvo a la capa? Si ¿Si tienes dinero? Nunca No tienes dinero Ah Si He comprado pociones Para pasarme Es para eso hice ese video hoy No compras pociones No compras pociones Si Como Como ves Pues Como tú dices No soy bajita No hago mucho daño Así que Si pero me refiero a que Uno que hace Uno sube todo el equipo Para no usar pociones Entonces no quita también el 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 especial y dice Sube el ataque nomás Ataca todo el ataque Ya Y pásalo todo Por si no puedes ya pociones lo resolucionas Por eso me llevo también esas de ataque Si pero esas son unas 20 segundos No vale la pena tanto Pero bueno No Necesitas Necesitas GP Mi recomendación es No farmes GP Te pones a hacer los Giro Dungeons Porque le va a necesitar todas esas Todas esas monedas Para subir todo lo que está ahí Todo el equipo lo vas a subir A fast novenirele Que es la La opción mejor No puedes hacer más El zapato Todas mis piezas Todas las piezas Todas mis piezas Pero ahorita vamos a ver Cuáles son las prioridades Entonces el zapato es la siguiente prioridad Tienes que subirlo Ese zapato es horrible Tengo Dos zapatos ahorita A ver Subo al que no tiene crítica El que tiene crítica No el que no tiene crítica Tengo una punta A ver Osea el juego le está diciendo en ese momento Ese es mejor Porque su crítica Su crítica de attack damage Es muy bajo Entonces cuando usted comienza a subir crítica de attack damage Con todo lo que vamos a hacer O con todo el futuro El otro se vuelve mejor Entonces por si las dudas Que fracasa algo Por lo menos ya tiene un zapato decente Listo Entonces cambia ese Este juego al principio Te hace cometer unos errores Por eso mismo Digamos que salió Antes de Siempre mira antes de pasarlo al otro Que salió Me dio Me dio HP recovery Critica la attack damage Critica la attack damage Pero más que le critica la attack damage Si lo requiere Pero Ahí si lo deja a su exposición Si quiere arriesgarse ¿Le subo de nuevo? Ares desea A ver Confiemos en En el dios del eneje Un poquito Perfecto Perfecto Ya tiene zapatos Ya tiene zapatos Esos zapatos se quedan hasta el final Eso es lo ultimo que vas a hacer en vercas Lo ultimo Bueno es casi entre lo ultimo Listo Equipate zapatos y le colocas Ese si puede ser Si mi memoria no me falla Los zapatos van con Ataque Y MP recovery Entonces yo le colocaría O full MP recovery O dos de MP recovery Y uno de ataque Pero necesitas dinero No tienes el JP Si 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 Pero vea Ya subió a 78 Bueno veamos No los accesorios Los accesorios si Uno va haciendo Vercas Perdón va haciendo Phantom Fenix Y van dropeándose Las demás opciones Miremos los zapatos Los zapatos no Los Los guantes A ver cuanto pueden durar A ver No no los que tienes equipados Siempre uno compara con el que tiene equipados Para saber si hay mejora o no Si no hay mejora No eso se queda Eso se queda Eso no lo va a cambiar Le pone critical attack damage No perdón critical attack damage Bueno miremos el de arriba Antes de poner los guantes Ehh Creo que es Ehh 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 Están buenos Yo dejaría Eso es así Le pondría cartas El arma Es de Sockets No la si Sockets Si sockets Espacio para las cartas Ah no pero tiene espacio para Uhhh ese Ese las puede llegar a 100k fácilmente hoy Bueno hoy depende si farme da GP o no Porque no tiene GP En fin Creo que puede pasar las piezas a otro y equipar las cartas Creo Entonces ya vean que tiene harto dinero Por ejemplo usted va subiendo los otros Ehh Le va subiendo eso Entonces podría Ehh Subiendo por ejemplo al AIR Que obtenga buen dinero Coge Se devuelve al AIR Le pasa esa pieza Y que ella equipe las cartas Creo que se puede hacer eso No todas las cartas se pueden pasar Pero al final es Es lo de menos Ehh Pero no Ya esta bien yo con eso Le pondría también la capa Le pondría cartas Pero ya Ya podría llegar a los 100k Sobrado Ehh Debe ver los equipos Los accesorios El El upper armor El El mascarra El que esta arriba de la mascarra Que se llama upper armor El personaje No se nos esta difícil de cambiar Hacia abajo Bueno casco es lo que bote Las alas Es mejorable pero No esta difícil Allá abajo El ultimo No esta dificil No esta dificil de subir por ahi el TA Estan bien Osea ya el ultimo es Berkas Para poder subir esas piezas Asi como estan Ah falta anillo de Harkion Porque no tiene anillo de Harkion Si es nada Si ha hecho Harkion El El La Si La Con todos los personajes Vea He llegado hasta aca Pero solamente hasta aqui Nada mas Si no importa pues La ideal seria 8200 Porque 8200 Por ese anillo que esta ahi el de la S El que sigue S Por la experiencia Por la experiencia Por la experiencia Pero todo eso Todo lo que esta ahi es pasable entre personajes A excepción del ultimo El ultimo es el Para las alas Las alas de Fasho Entonces claro Lo abres con Bueno tambien es pasable entre personajes No me refiero que Que no lo puedo usar otro personaje Entonces coges ese anillo Y se lo pasa por ejemplo al air Entonces claro La air comienza a subir mas rapido de nivel Haces ese segundo yo mas rapido Y estas ahorrando tiempo Si pero queria usar tambien Ah cierto Queria usar ese truco de Que te lleven a Al calabozo de Si de Si conozco el truco Si el truquito de Subieras a nivel 30 Reliquias de Cognath Reliquias de Cognath Reliquias de Cognath Si conozco el truco Conozco el truco Ah si si entonces ya esta bien Conozco el truco Pero igual el problema no es el No siempre les digo a todos El problema no es Llevarlos de nivel Es llevarlos de nivel Y que tengan suficientes herramientas Para tener un buen total attack Si no lo mismo esta haciendo Entonces claro Pero aun asi eso ayuda Uno hace todas las quests O tiene dinero de las quests Que es importante Osea todas las misiones Que dan GP Por hacerlo Entonces si uno lo hiciera full Desde principio hasta el final En GP Mis personajes pasaban los 30 millones Sin comprar ni una pot Obviamente Si compraba pot Pues bajaba los 30 millones Entonces claro Llegar todo eso Y usar todo ese dinero Por ejemplo para tu LAS Pues ayuda bastante Cuando tienes problemas de dinero En LAS Tienes problemas de GP Entonces claro Usar los otros para hacer misiones Y obtener GP Eso es lo que tienes Es que Siempre tengo Bueno según yo Siempre tengo como un millon Cada una hora o menos Todavía no Pero eso es porque No eso es poquito Eso es poquito Porque te vas Todo eso Pero bueno ya tienes la idea Por lo menos creo yo De como subir Entonces lo siguiente De la capa y colocar cartas Y con eso ya Podría llegar a 85k Y con el anillo de Hardion a LAS Obtienes otros 5k más Y ya estaría en 90 Más o menos 90 y pucho Miremos las runas Que me dijo que ha farmeado Runas Apareció un comentario Que había farmeado runas Sí Lo farmeé cuando termine de Cuando empecé a hacer Harrier Pero Me dio el video Un video tuyo Y dije Bueno Quería acumular full runas De Harrier Resistance Y con lo que tengo Podría pasarme No No creo que tenga muy poquito Pero ya con lo que estás diciendo Si Por eso es que Necesito Eh ¿Cómo se llama? Juntar más runas O Bueno con lo que tú me has dicho antes Es este Subir nomás Toda la tarde Y tratar de mejorar mi Me equipamiento Si no Ahorita mejorar el equipamiento Y creería yo Que haciendo todo eso Osea subiendo el anillo Colocando las cartas Porque todo tu equipo Te falta cartas Hacerlo Miremos las cartas Y el carta collection Cart collection Cart collection ¿Cómo va? ¿Mira? Eh Es esta C Sí, C Collection Organicela Vaya hasta abajo Veba todo eso Y hasta abajito Va subiendo lentamente Va subiendo lentamente Talidad Talidad Las de este Obviamente son las últimas Son las de los últimos mapas de Harry No los va a tener No más que también se pasó las que no tiene Las cartas de Harry son pasables No ya Más arriba Hay queda uno Mp recovery Esa es buena Esa es buena Esa es la que va a colocar ¿El Harry ha hecho? Sí Sí Tiene 5.04 5.04% de Mp recovery Mp recovery Mp recovery Sí Y un poco de Harry resiste Entonces ya va subiendo El problema es que efectivamente no tienes cartas de Harry tantas Pero si va subiendo Pero si va subiendo Si va subiendo Y no ya pasó Se acabó No cuesta No cuesta Cuesta Pero Lo ideal sería comenzar a colocarle las cartas de Mp recovery Mp recovery de Harry Pero si no pues no hay problema Le pones las de Archimedia que al final le vas a hacer el TID y vas a pasarle las Las de eso Por ejemplo esas 8 Necesitas Ponerle al Esto Ya habéis las cartas Necesitas cartas Necesitas más que runas cartas Muchas cartas Muchísimas cartas ¿Puedes hacer algún campeón? ¿Has hecho un mapa en campeón? Sí ¿En Harry? En Harry Ah en Harry Nada Sería Twitter pollo Estoy sufriendo la normal Estoy sufriendo la normal No le hago No pero tu problema ahorita es TA Daño Listo Chérralo Sería la collection Ya tengo una idea No por lo pronto necesitas Cartas Pero eso no te lo va a botar tan fácil Ya No te lo va a botar tan fácil Entonces Entonces Puedo farmear cartas de aquí Porque Archimedia y al cubra Si me puedo pasar uno que otro en campeón Sí pero Archimedia Por eso pasa Archimedia El problema de Archimedia Archimedia que está ahí Es que comienzas a obtener buenas cartas hasta en Cerule Cerule Y Cerule es un nujo difícil Cerule es un nujo muy difícil Con una Sokolab si no bota buenas cartas Bueno si bota una buena carta pero no es tan seguida Cerule la bota más seguida las buenas cartas No es un nujo fácil No es un nujo fácil O sea en Cerule estás yendo por una carta de critical Y estás yendo por Zuroboros que es el de Que es el boss Que te bota mp Que te bota el mejor especial attack Antes de pasar a Harrel Eh Pero si tienes el equipo para Harrel O sea el que estás usando es el equipo que va a ser para Harrel La vida es que llegas a 100k Ya puedes hacerlo Y para eso necesitas las cartas Entonces yo diría que Abre el inventario última vez Porque vamos a ver las cartas que vas a colocar en runas Runas Espacio de runas Que me muestra todos los stats Creo que le puro critic la detecta match Son 4 cartas Bueno si son 4 cartas Que pudieras colocarle de 20 para arriba Trata de colocarle de 20 para arriba 22, 24 Podrías llegar a los 100k Pero si no le cartas a todo Ya llegaras a los 100k Todo y casi seguro Porque ahorita ¿Por qué el juego te está diciendo Que el critical attack chance Baja en todo? Porque está muy alto Y tu critical attack damage Es muy bajo Entonces la idea es que el critical attack damage Llegue a los 300, 400% Y el juego te devuelve la cosa Todo lo que tenga ataque Es malo No te subetea Pero todo lo que tenga critical attack damage Y critical attack chance Si te lo subes Si? Pero esto Me parece Mejor le sube el ataque ¿No? Si pero la idea es a futuro Osea la idea Que pasa Que vas a colocar cartas de critical attack damage Vas a colocar 4 de 22% Eso te da 80% mas Y esos 100% mas Te lo sumas a 2 86 Y aquí hacen 360% Si? Ah Y entonces todo el ataque que subió Pues ya no es tan bueno Ah ok ok Ya veo Entonces claro El problema es El juego te da todo Antes de que tengan los stats Pero una vez teniendo los stats Pues es mejor el otro Automáticamente Y así yo perdí personajes Así mi life quedo Mi ronan quedo desastroso Y si quedo desastroso Hasta que me decidí a meterme en ecuaciones Y todo eso y dije Ah con razón me paso eso Pero no me talé Todas las cartas de attack De critical attack damage A las Primero Objetivo Primero Esa capa pues Va a quedar casi de ultimas Primero son las armas Y los guantes Son buenos Son muy buenos Le colocan las 2 cartas de critical attack damage De una Nada de ataque Nada de eso Entonces El arma y los guantes Les meto cartas de 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 que perdón? Del critical attack damage Prioridad Mas attack damage Prioridad mas attack damage Y mas mp recovery En glass En glass Si pero En mp recovery Metas en los zapatos Los zapatos Y Hábralo para colocar cartas No lo vamos a colocar Pero quiero ver cartas confirmar Puede colocar No, no lo muevo Mp regen Especial attack No, a las A los zapatos Especial attack Porque hay que Solante puede colocar O mp recovery O especial attack Bueno aparte de defensa Que esa es basura Abre la La capa Si abre la capa Si abre la capa Para colocar cartas Es al contrario Cualquiera Para colocar las cartas Entonces Vean Tiene mp recovery O ataque En las Es mejor El especial attack Por mucho Porque las skills Tercera y cuarta Hace mucho daño Es la mayor fuente de daño De las Entonces sube el especial attack Te da mas Entonces a la A la capa le colocas El mp recovery Completo Full Full mp recovery O si acaso Una de ataque Y los otros dos Mp recovery Esta es la que tiene mas Si pero yo le colocaría Esa Le colocaría el golem Si acaso Pero esa no No, 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 no A la A la otra A la reliquia La que acaba de hacer con phantom fenix Pero de ultimas Primero el mp recovery Primero las cap A la Hágalo primero No se gase el dinero ahí Coja el El arma Colóquenle la carta de mp recovery De critical attack damage Que esta bacana Al ultimo Esa de Commander de Darkstuff Esa Esa la botan a quest Por ejemplo 306 si que importa Equipar Y puedo meter a otra o Si hay otra de 22 abajo Creo Que es la de Firehimer Driller No esa no 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 ya tiene un critica La tachada es muy alto No lo vas a subir mas Ah Firehimer Driller Ah esa tambien ve 24 Esa esta perfecto Esa esta perfecto Si 24.07 Es muy alta Y es critical attack damage Te lo colocas Listo Y como vas Digamos 85 Vea Me faltan 15k Oh 330 Y luego hace lo mismo con los guanteletes Osea la prioridad son esas dos Y ya se te acabo el dinero Si haces las quests con Rufus Por ejemplo Si tienes a Rufus haciendo esas quests Te van a dar esas dos cartas Te las vuelven a dar Entonces si te gusta mas las que Rufus Te las pasas de Rufus a las Y las colocas tambien ahí asi tal cual Pues ya paso al 85 Así que ya saque esas cartas Entonces se las puedes pasar a las Esas son pasables esas dos Y se las equipas al guantelete Y ya pasaría a Si quieres lo haces una vez Mientras hablo Eh Y ya deberia estar llegando a los 90k mas o menos Porque claro Como tu critical attack chance Esta muy bajito Esta muy bajo Entonces conforme le vas pasando Le vas subiendo harto al critical attack damage Te va subiendo el TA Altisimo Ahí esta una Y por ahi abajo Tiene que estar la otra Porque esas de quest No la has sacado Si ya terminaste todas las quest Hasta el cubra nomas Ah no Esas se las botan en arcemia En arcemia En arcemia te las botan Osea si juegas un poquito mas con las Te las botan Te las botan Te las botan Más adelante Si Creo que se las botan Con las collapse Creo que se las botan exactamente O si no es en cero Se las botan con las collapse En la misión Bueno Pasesela Al otro Es una pues Es una recompensa de misión Ahí esta una ¿Cuál es esa? Es igual Pero no, no es Esa es la de mi pericolor Esa es buena Esa no se puede pasar lamentablemente Se que por ahi una quest Que te la bota Te la da Esas dos que tuviste ahi No es porque te las dropeo Es porque te las dio la quest Yo creo que es con las que las la quest No recuerdo cual es Esa es una asquerosidad hacer Listo Pásatelas y la colocas Y superas Bueno no vas a llegar a 90 Porque no Pero si ya estas Te acercas mucho a 90 Te acercas mucho a 90 TA Ya Puedes sin botan Ese guante No la sacaste ¿Si? Si ya la pasé Una No la quedaste en alimentaria No la sacaste Nada, nada Nada, nada Si Si Ya 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 Si que eso si quieres Le coloco al 22% Pero O se esperara que Rufle le bote la otra Eso es igual Prefiero esperar Prefiero esperar mejor Ya tengo mas pero Prefiero esperar Llega 88 Si tuviera la otra llega a 90 Le colocas a la capa El MP recovery Y te llega a 98 95 Más o menos Porque el MP recovery Está bajito ¿Cuál es lo que le dure las cartas de MP recovery? Ah no ya Solo puede colocar dos cartas Necesitas dinero Ve como el dinero se acaba rapidísimo Si Si Que Justo Justo Ayer fue que me gasté como Dos millones Tres millones En pociones Todo por querer hacer la misión de La La de evento No lo vale No lo vale No lo vale Si Si Yo también digo ya Tengo que hacer algo con esto No va Si Necesitas harto de dinero Haz con Con Laz Comienzas a hacer todos los giros Todos los giros de un fio Y ganas millón y medio Y te pones a hacer otros personajes Porque necesitas dinero Pero ya Ya vas bien Ya llegaste a 88 hoy